La rellena que tenía, un poco de queso crema, el más consistente, acordate, queso rallado parmesano, un poco de queso cheddar, cebollita verde, parte verde, parte violeta, parte blanca, parte todo, y el purecito de ajo, ese que hicimos que queda muy, pero muy rico. Ahora simplemente vamos a empezar a armar estas papas, papas que al principio yo les di una pre-cocción. ¿Cómo? Cinco minutos simplemente las llevé al agua hirviendo, una vez que pasaron esos cinco minutos las retiré, les corté la cocción con agua fría, después las pelé y las rayé. Ah, recién ahí las peló y las rayó. Recién ahí. Tranquilamente podés hacerlas en crudo, yo mientras voy a ir armando unas, pero como hablábamos con Cime el otro día, de esta manera, sí, estábamos chumiendo sobre la papa rosti, te absorbe un poquito más de grasa, más de manteca después, y queda más sabrosa, es más rica. La textura más interesante así. Exactamente, Juan. Y más si la papa la cocinás desde agua fría. Sí, agua fría, sí, perdón. Agua fría, hierve, después de que hierve, cinco minutos la retirás, le cortás la cocción, dejás que se enfríe y ahí la rayás. Qué ricas son las papas rosti. Y te va a quedar una papa muy, pero muy rica. Ah, una guarni, guarni para una carne o plato principal. Totalmente, totalmente. En este caso, con una... ¿Sabes que se la ponen en los regiones, los hoteles de desayuno, las papas rosti? Sí, 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 totalmente. Son otras maneras. Es un desayuno un poquito pesado. Después, no sé cómo se hizo el día, pero... Empezás con la siesta, desayunaste, vas a dormir. Claro, te volvés a dormir. Y en Estocolmo, mejor no te combinen. Sí, ¿no? ¿Ah, sí? Cuando fuiste por la entrega de los Nobel. Claro. Mirá, fíjate, en este caso, si tenés que hacer... Te está haciendo como un nidito de papa rallada. Sí, me acordé acá, Benita, que dice que hace ruido. Sí, sí. Si tenés que hacer varios, fíjate, yo no las dejé en agua remojando, porque le va a sacar un poquito el almidón y necesitamos que se pegue un poco. Entonces, no las dejes en agua porque después se te pueden desarmar. Ahora, mirá, yo ya le hice el pisito y las paredes. Ahora la voy a rellenar con este relleno muy, pero muy rico. Fíjate que con toda la cantidad de queso que tiene, no le puse sal. Sí le podés poner un poco de pimienta, pero sal va a quedar muy, pero muy salado. Usted dice, bueno, después lo vemos. Después lo vemos. Dale, animá, te soltá, de una vez. Ahí, ahí, fíjate. Ah, mirá. No, cala, no. Sí me olvidé condimentar un poco la papa. Ponele sal y ponele pimienta. A este yo le voy a poner un poquitito. ¿Me permite mandar un besito muy grande, un abrazo fraternal al querido Juanchi? ¡Juanchi! Sí, Juanchi, colaborador acá en el escenario público. ¡Juan, queremos Juanchi! Señor, Juanchi, te extrañamos, querido. ¿Dónde se fue? ¿Dónde van a pagar el cumpleaños? ¿Dónde se fue? ¡En la pileta! ¡En la pileta! No, vos quedate, vos quedate. Asistente de dirección, che. Ven, ven, me voy a platicar el cumpleaños. ¿Desde qué ritmo? ¿Y se fue? No apareció. No apareció más. Tremendo, Juanchi. Lo veremos el salón. ¿Y le puso la tapa ahí? Y le pusimos la tapa. Fíjate ahí, Cala. Está bueno meterle la tapa. Sí, está bueno. A mí me dice que está bueno meter la tapa. Ahí. Retiro esto y fíjate. Ahora simplemente... Simplemente. ...lo voy a agarrar con una espátula. Mirá, esto sale solito. No, no, le vas a sacar la cincha. Le voy a sacar la cincha. Porque va a quedar, va a quedar. Se mantiene perfecto. Por el propio almidón. Exactamente. Y como dijimos antes, primero le vamos a dar una doradita. Cuanto corazón. Papa, que primero... ¿Y se la va a bancar? Se la va a bancar. Se la va a bancar. Téngame fe, téngame fe que se la va a bancar. La original se hace con manteca clarificada. Manteca que la separa hace el suero de la grasa. Pero en este caso, Cala, lo vamos a hacer con manteca, pero sí con un poquitito más de aceite. Así mantiene la temperatura y no se quema. Póngale sin problema. Mirá, hay un poco de aceite. Lo bueno que le puso un poco. Sí, y bueno, es la grasa de la papa. Ahí, fíjate. Puedes ponerle manteca a la papa. Manteca derretida a la misma papa. También. Y queda muy rico también. Está bueno. Pero la quise hacer un poco más sencilla. Y ahí está. Ahí pusimos. ¡Vamos! La grasa, la manteca con aceite. Y ahora le llevamos la papa a Rosti. Esto acordate, le vamos a dar una capita por abajo, una capita por arriba. Y por todos sus lados. Y por todos. Quiero ver rodar esa papa. No, no, no. Rodar no va a rodar porque ahí sí. Vamos a ponerla yo. En balance. Te quiero ver, te quiero ver. Dale. Y ahora sí. Dejamos que se ore. La damos vuelta, se ore del otro lado. Y la llevamos al horno. 15 minutos, 20 minutos, horno medio. Así se termina de cocinar toda la papa por dentro. Linda papa. Así abundante. Linda papa, linda papa. Calá. Pasamos al huevo poller. Pasemos al huevo poller. Y después seguimos con ensalada. O también llamado huevo escalfado. También llamado huevo escalfado. En este caso, como hablábamos en el corte, yo lo voy a hacer de una manera que sí o sí te va a salir. Sí. Hay dos maneras. De este que en un bowl con un film, rompes un huevito, le puse un poquito de aceite así no se pega. Y fíjate con cuidadito. Si no se te pegue, es una bronca. Exactamente. Y cerramos. Este sale o sale. Este sale o sale. De la otra manera, ahora cuando me acerco a la olguía, calita y chicos. De la otra manera lo va a hacer después. Cuando esté girando, mientras está haciendo girar la papa, va a ser en el huevo. No, no. Sinceramente voy a decir, la verdad. El tema más complicado del mundo. Lo estuve practicando y no, no salió. Entonces me asegura con este. El agua tiene que estar hirviendo. El agua no tiene que estar hirviendo. Tiene que estar fría, tiene que estar caliente. El agua tiene que estar caliente, pero no hirviendo. Así el huevo. Una cosa así. Millote. Exactamente. Para que no se nos desarme el huevo, si cala, queremos que se coagule la yema. Tengo 50 invitados. Me hace 50 paquetitos. Yo se los hago, yo se los hago. Y ahí fíjate, en el paquetito de film, arriba lo cerré con una parte de film o con aluminio o con un hilo, tranquilamente. Es una cadena. Y ahí fíjate, lo vamos a llevar al agua. Agua que está caliente, pero no hirviendo. Sí, también. También está mojada. Bien. Vamos a sumergir el huevo. Ay, que se caliente. Y lo dejas ahí aproximadamente por 5 minutos. ¿5 minutos? Que no hierva el agua. De 4 a 5 minutos y vas a tener este huevo. ¿Y la papa cómo viene? Y la papa B es perfecta. ¿La va a dar vuelta? La voy a dar vuelta, mirá. Está Tuqui acompañando, eh. Está abradita. Sí, 5 minutos, dijo el huevito ahí en el agua. 5 minutitos. Sí. Mirá. Hola, Tuqui. ¿Qué haces? Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Bien? A ver. Ahora. Mirá. ¿Y la cabeza? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está. ¿Y ves? Se da vuelta perfecta. Fíjate que no se desarma, Cala. Obviamente nos estamos ayudando con dos espátulas para no quemarnos. Ahí está. Fíjate, Cala. ¿Ve cómo mantiene la forma? Usted que no me tenía fe. ¿Qué caballero Tuqui? ¿Qué pasó ahí? Qué lindo Tuqui. Está todo Tuqui. Ahí está. Argentina sonríe. Muy lindo Tuqui. Mirá. Mirá. Me parece un piano Tuqui. Todos los dientes que tiene. Esa chilita que se dejó ahí abajo. Está lindo, ¿eh? ¿Qué? Esa chilita. Justo y aparte. Anda. Es que está saliendo con el otro, con Matías. Van a pescar a la mañana. Están con el... Usted dice... En el centro es un papel. Uno va con el medio mundo, el otro con la cañita. Dos grandes pescadores. Dos grandes pescadores. Dos grandes pescadores. Y para estos laburantes, fíjate, Cala, estamos armando la vinagreta para esta ensalada. Vinagreta que va a tener. Vinagreta no en realidad un aderezo. Hay otra... Bueno, usa esto, no pasa nada. ¿Qué necesita? Miel. Dígame. Otra cucharita o un teneo. No, hay que desazón. Hay una cuchara... Sí. Una cuchara de mostaza. Sí. Un poco de acheto balsámico y aceite de oliva. O sea, ahora está haciendo un condimento, un aliño, un dressing, un aderezo... Exactamente. Para una ensaladita. Para una ensalada. Y le puso mostaza, miel, acheto, olio de oliva y algo más, sal. Y sal. Muy bien. Simplemente, este es un aderezo distinto, rico para acompañar una ensalada sencilla. Un poco de espinaco, un poco de tomate, champiñones y cebollita morada. El egg on the water, el huevo en el agua, guarda. Se va haciendo perfecto. Cinco minutos adentro de esa bolsita. Cinco minutos adentro de esa bolsita. A ver, levantalo, Tuki. Mirá, mirá cómo va quedando, ¿eh? Ah, mirá cómo se va coagulando. La yema, la cara se va coagulando, me va a estar envolviendo. El tema que yo tengo, me cae indigesto el plástico. ¿Se los puedo sacar después? No, después se los sacamos. Después se los sacamos. Sí, sí, la idea es que... Sos un reverendo estúpido. Acá. Acá es ese, señor. Un poco de espinaca. Unos cherries. Obviamente, no te tengas en tu casa, como siempre te decimos. Unos champiñones. Bien, si ven las ensaladitas, ¿eh? Si te gustan crudos. Sí, sí, sí. Estamos un parito, ya llega el veranito, así que está bueno. Los mini cherries. Unos cherries y una cebollita morada cortada bien, pero bien finita. Morada, morada. Morada va a quedar la productora de tanto comer. Parar, parar, Romina, de comer. Sí, se está, sí. Es el salario, no, morada. Y bueno, está en edad de crecimiento. El sábado tenemos un asado, yo no sé. Uf, dos vacas más, sin Dios. Dos vacas más por Romina, Dios. ¿La invitaron? Ahí está. Se morfa, como Lima Nueva. Mirá. ¿Qué va? Va para allá, me fue loco. Va, viene. Tuqui, ahí, me llevó la panceta, voy a tirar una pancetita y ya tenemos lista este plato ya para emplatar, chicos. El plato para emplatar, muy bien. Ahí, perfecto. O sea, lo remata con un par de lonjas de panceta. Sí, porque me pareció un poco, me pareció poco. Entonces, acá ya tenemos lista la ensalada. Ahora, Tuqui, me alcanza las papas que las llevamos al horno. Bueno, recordá, después de dorarlas de los dos lados, horno 15, 20 minutos, horno medio y salen, fíjate cómo salen. Increíbles. Parecen de este, de estejo. Mirá qué lindo. Mirá, mirá, mirá a usted que no me tenía fe. No, 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 jamás le voy a tener fe, pero mire lo que es. Tengo que probar. Qué par de papas, viejo. Qué buena. Se la dejo para acá. A ver, acá. No, 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 esta está bien. Ahí, esta ensaladita. Ponemos las lonjitas de panceta. El huevo pollo que está por ahí, Tuqui, lo tengo por ahí. Se le escapa el huevo. Y ya tenemos, ahí está. ¡Ah, lo grito! Ahí está. Ahí queda. Muy buen. Muy, pero muy rico. Saludable. Tiene su... No, es por él, es por él en realidad. No, es por él en realidad. Es un pantalón. Ahí está. El tema es una cuestión de medida, ¿no? El famoso cuchillo mocho. Mire, el cuchillo mocho. Huevo, el cuchillo. Bueno, mientras usted libera el huevo y lo va a terminar de emplatar, yo le muestro este espectacular. Espectacular libro. ¿Qué vas a cocinar hoy? No podés decidirte. Salió el segundo libro de cocinos argentinos. Vas a encontrar una solución práctica de lunes a domingo, una selección de recetas prácticas, sabrosas y económicas, especialmente pensadas para cada día de la semana. Con pocos ingredientes y procedimientos sencillos, vas a sorprender a tu familia y a todos tus amigos con preparaciones que te van a pedir una y otra vez. Ya está en las mejores librerías. Gracias, Editorial Planeta. Un libro para tener en la mesada y lucirte con los tuyos. ¿Por qué? Porque todos somos cocineros argentinos. ¡Vale que sí, loco! Déjalo. Verá, está buenísimo. Está tremendo. Acá hacen esos huevos pollos. ¿Acá ahí hacen esos huevos pollos? Así que si querés, con lujo de detalle, a todo color, con recetas que salen o salen, lo tenés para el arbolito, por cierto. Lindo real. Sí, me encantó eso. ¿Le gustó? Le falta la pancetita. Le falta la pancetita. Le ponemos la pancetita. Qué lindo. Sí, me encantó. Y terminamos este plato. Me va a cortar el huevito. a todo eso.